¡Soy cuachón en la pera sincera y noble! Que el amor aunque entre peruanas hay muchas que no lo son ¡Soy cuachón en la pera sincera y noble! Que el amor aunque entre peruanas hay muchas que no lo son Casa Parca, San Cuateo, Matucana y Chocinca Son los sitios más queridos donde tanto yo he llorado Donde tanto yo he sufrido Cuando me vaya tal vez mañana quizás para no volver Siempre recordaré a esta tierra en Genocid Cuando me vaya tal vez mañana quizás para no volver Siempre recordaré a esta tierra en Genocid San Antonio y San Mateo Son los barrios de mi tierra Regatitos por el río Guachulino, guachulino Guachulino, guachulino En mis oraciones ruego al Señor Que siempre cuides San Mateo Porque en la tierra donde nacido Y he conocido un gran amor Con un finito de mi pasión En mis oraciones ruego al Señor Que siempre cuides San Mateo Porque en la tierra donde nacido Hoy he conocido un gran amor Con un finito de mi pasión Así, Antonio, baila y salen de ronco a esa guitarra En mis oraciones ruego al Señor En mis oraciones rboa y salen de la tierra Ahora, quiero siempre con oída Yo creo que esto mi pasión En mi me voy a hacer Confío de nero Que siempre cuide Gracias a todos No como que me voy a hacer Esumeraron En mi viaja Mediendas Gracias.